Era... ¡Hulio! 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 ¿Y la madre que te parió? ¿Auto? No Muy buenas y bienvenidos a Brumbástico Y dejamos de lado el velar para irnos con un clásico entre los clásicos Un deportivo pequeñito, pero matón Alemán, hatchback ¿Que qué es? Pues un Golf GTI 2018 ¿Lo que es lo mismo? El MK 7.5 ¿De quién? De nuestro amigo Frank que nos echaron a mano en el canal Vamos a probarlo Y Frank que nos puedes contar del coche El Golf GTI te puedo contar que es un motor 2000, gasolina, 230 caballos Y esta es la versión DSG, que son 6 velocidades Aunque pueda parecer que es la D7 Pero la D7 solo lo monta el Golf R Y los TDIs Estamos hablando del Golf GTI 2018 No el GTI Performance Que la diferencia con el de GTI Performance es... 15 caballos De 230 a 245 Y que las letras GTI son en rojo ¿Te conoces la carretera? Sí ¿Y a nivel de acabado o de confort? ¿Qué lleva este coche? ¿Qué diferencia de un Golf GTI a un Golf normal? La verdad es que ya viene bastantes extras de serie Como el regulador de velocidad adaptativo El ACC El cockpit también viene de serie Y bueno, las llantas en 18 Varias cositas trae de serie Veo que todo el acabado de la consola central es negro brillante Hemos hecho un vídeo nosotros recientemente diciendo que era una de las cosas que nos gustaba del velar No sé si tú... Estoy completamente de acuerdo Negro piano este Atrapa el polvo que da gusto Se raya con solo mirarlo Recién sacado del cocinario es precioso Pero yo creo que con el uso y con el paso de los años veremos como actúa Luego tenemos la pantalla capacitiva Que funciona muy bien Pero las huellas también se quedan prendadas que da gusto ¿Tiene el sistema manos libres? Que pasando la mano... Sí, tiene varias funciones La verdad que es más postureo creo que otra cosa Pues interactuar en según qué pantallas Únicamente moviendo la mano por delante de la radio Es que estoy acercando la mano y detecta y me hace gracia Mira ¡Ueh! Entonces... ¡Oh! Hace un... ¡Oh, mola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos Jedi! ¡Oh! Es que es una... ¡Me encanta! Tío, no puede ser que mi coche valga el doble y no tenga estas mierdas Esto está muy bien para no ensuciar la pantalla Porque es lo que decimos La pantalla es guarra como ella sola Tanto la suya como la mía Voy a comentarte cositas que a mí personalmente me gustan del Golf GTI Y en concreto de este modelo que tienes tú Me gusta mucho la doble salida que ya empezó en el MK6 No me gustaba nada cuando tenía solo dos tubitos a un lado No me gusta la simetría en los coches Me gusta o que esté centrado como el R O que tengan los dos laterales Estoy de acuerdo Yo creo que le da un carácter mucho más deportivo Que en el MK5 yo creo que era mucho más difícil diferenciar la versión Sport Porque en la R-Line por aquel entonces creo que no existía Y diferenciarlo en el Sport de entonces con el GTI era muy difícil Sí que estaban las llantas esas de abanico Que eran muy características del Golf Pero a simple vista no daba tanta sensación de coche de racing, de coche deportivo También los acabados Creo que el Golf 5, que yo lo tuve Yo tuve un Golf 5 y un Golf 6 El 5 era el TDI 140 caballos Y el 6 era el TSI de 160 El 5 de hecho no me gustaba nada Cuando me lo compré, me lo compré un poco Un poco como diciendo Vale, sí es un Golf, estaba encantado con él Pero tenía mucha parte negra del parachoques trasero Era todo... Al final le cambié el parachoques trasero Le puse una especie... Uno similar al del GTI El 6 ya lo empezaron a hacer más agresivo Que es más parecido a este Y este yo creo que le han acabado de redondear todo Y realmente el empaque que tiene este Golf GTI Es lo que tú dices No es para nada lo que tenía el anterior Me gustan mucho las entradas que tiene en el parachoques delantero El acabado que tiene atrás Las llantas, las llantas que tiene tu modelo Son súper chulas, no son las de serie Y le dan un acabado mucho más deportivo Y mucho más impactante Yo creo que hay un problema con los modelos nuevos Y es que cada vez el 18 pulgadas La llanta en 18 pulgadas vamos Se ve más pequeña en los coches Entonces tú ves este coche con 18 Y luego es pequeño El paso de rueda está hecho para un 19 pulgadas Es yo creo que la mida perfecta Cuando yo recuerdo mi A3 es que el 18 no quedaba perfecta Pues ahora ya parece que las marcas quieren que nos vayamos a las 19 pulgadas Tú tienes perfil bajo y es algo que no te gusta Perfil 35 Así que a nivel estético yo creo que es precioso Cuando menos ruedas se vea más llantas pues parece más poderosa la llanta Pero tiene muchos inconvenientes Primero bordillos, piedras Yo sueño con pinchar Sí que es verdad que mi antiguo A3 llevaba perfil 40 Un poquito más Y las experiencias fueron muy duras Pinché no sé cuántas veces Y este con perfil 35 pues pienso que voy a pinchar más Eso por un lado Y por el otro el tema de la amortiguación Menos perfil, la rueda tiene menos amortiguación Y los baches Eso es Lo que sí que es verdad que yo creo que con este Golf La amortiguación lo han clavado ¿Es cómodo? Es muy cómodo La curva salta bien No hace el efecto barca Y en cambio por velocidad Por el tema de los badenes Se puede pasar a una velocidad normal Ahora ya vamos a más temas de motor ¿Cómo funciona el coche? ¿Cómo tira? ¿Qué respuesta tiene? Lo bueno de estos coches es que Desde que se han inventado los modos de conducción Parece que depende del modo que pongas Tienes un coche u otro Este en concreto Tiene cuatro modos de conducción Tiene el eco, el normal, el sport Y el individual Normalmente siempre lo llevo en normal Y es una conducción Pues bueno De ciudad Para ir a trabajar Para ir a la montaña A dar la vuelta Y luego la versión sport Es cuando verdaderamente le quieres dar O sacar un poco más de chicha al coche El otro día comentábamos con Jonathan El poco punto intermedio que tiene el coche Entre el modo normal y el modo sport Así que es verdad que el modo sport es muy sport De hecho el coche nunca te bajará Entre 3 y 4.000 vueltas Siempre irá arriba para poder entregarte El máximo par y la máxima reacción posible Y el modo normal El coche ya tiende siempre a estirarte más las marchas Yo creo que también me huele un poco de táctica Por parte de Volkswagen para bajar el consumo medio Me hace falta Quiero decir El coche corre, corre Que ya lo veo ¡Julio! Que hay una moto ¿Ves? Que poco me gusta el disco Pinoz así, tío ¿El coche qué es? ¿Nota deportivo? ¿Corre? Corre mucho ¿Vale? Yo venía de un TDI 2000 TDI 140 Reprograma unos 170 más o menos Y sí que es verdad que ese coche El par que entrega ¿No? El turbo del IS Ni más un motorbike ya característico por ello Me cansé al diesel Buscaba gasolina Buscaba algo más deportivo Estirar más las marchas Su sonido Suavidad Y la verdad que tenía miedo De perder ese par ¿No? Ese tirón Pero la verdad que me ha sorprendido Me ha sorprendido al revés Ha ganado muchísimo Muchísimo Y sobre todo con el cambio de SG Enseguida Le bajamos ¡Ey! ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Oye! Madre, me hemos dejado atrás Vale, una cosa te voy a decir Según datos De revista De la marca Este coche Hace el 0 a 100 En 6,5 segundos Correcto No sé si lo has comprobado No Tiene el out control Sí ¿Lo has probado? No Lo probaremos Y comprobaremos Si realmente es un 6,5 ¿Por qué lo digo? Porque teóricamente Mi Range Rover Velar Lo hace en 6,7 A mí Me parece muy exagerado Que mi coche lo haga en 6,7 Porque son 20 caballos más Y pesa 500 kilos más Yo te reto aquí Hacer una Drag Race Tu coche contra el mío Acepto el reto Sobre el papel Va a ganar el tuyo Yo ya te digo Que yo también creo Que va a ganar el tuyo Pero no me creo Pero no me creo Que me ganes Por solo dos décimas Soy consciente De que voy a perder Pero quiero ver de cuánto Entonces Haremos un vídeo Con una Drag Race Tú Contra mí GTI Versus Velar ¿Trato? Trato hecho Hay reto chavales Consumo Según datos oficiales Este coche Tiene un consumo De 6,4 Litros a los 100 de media ¿Lo corroboras? No Aún más Digo que mienten Vale Sí que es verdad Que como todo coche Depende El tipo de conducción Que lleves Pues nos ha dado un consumo Y otro Eso es obvio Yo de lo que más he podido Estirar en modo eco Ajá Y recuerdo que El modo eco Tiene el modo vela Y es que cuando vamos Para la autopista O algo Soltamos el acelerador El coche se pone Bueno Deja de acelerar ¿Hay ciertos cilindros Que dejan de funcionar? No llega a eso Porque eso es Los motores nuevos Que van a sacar El grupo back ¿Vale? Pero bueno Es como casi Que se apaga El motor Ajá Y deja la inercia Que tire Y eso pues La verdad es que Resta muchísimo Muchísimo consumo ¿Y qué has llegado a...? Pero aún así En un tramo De unos 50 60 kilómetros Para autopista Llegamos a un 6,8 O 6,9 Y le voy apurando Y yendo a buscar El mejor dato de consumo Claro 6,8 6,9 Que es un dato Que estaría muy bien Si fuese algo regular O sea que yo creo Que el cambio Que está habiendo De normativa A la hora de Computar los consumos Está haciendo que las marcas mismas Ya no pongan Esos objetivos Tan Esos datos Tan Irreales Bueno y volvemos al tema Entonces ¿Cuánto consumes? Yo Con una conducción normal Lo utilizo el coche Para ir a trabajar Para ir a comprar Para salir a dar una vuelta A buscarla Ya ya Un poquito más alegre Pues ahora mismo Estamos en 9,7 Litros a los 100 Desde que Resentamos el ordenador Que fue cuando Compramos el coche Y veíamos unos 4.700 kilómetros Que yo creo que ya son Suficientes Pues ahora mismo 9,7 También hay que decir Que seguramente No sea la media De todos los Golf GTI Es la media De Frank Frank conduce muy delicadamente Yo lo digo Yo También hay que tener en cuenta Que si te compras un GTI Y tienes un coche Que responde Como es el GTI Al final Para ir a trabajar Quizá no Pero cuando sales Ya y no hay tráfico Tienes a darme Está claro Yo mi objetivo Era tener un coche Potente Y que no subiese De los 10 litros Verdaderos De media Y por ahora El Golf Lo está cumpliendo Wow Madre de Dios Me dan ganas De cogerlas a mí Porque nos gustan las motos Que vamos a hacerle A nivel de espacio A mí por ejemplo Yo aquí sentado Como copiloto Voy súper cómodo El asiento agarra muy bien Es amplio Yo siempre el Golf De todas las presiones Que me he subido Y creo que me he subido En todas O casi todas Siempre lo recuerdo Como un coche espacioso Un coche Tanto plazas delanteras Como plazas atrás Sí Para ser un compacto La verdad es que Es súper Sí que es verdad Que ahora que lo tengo Me he dado cuenta Que creo que el truco Tenemos que ver Los datos técnicos Pero creo que sale El maletero Porque la sensación Que me ha dado Es que tiene menos maletero Que mi antigua 3 Pero bueno El maletero Tienes unos 350 litros 340 litros Que no está nada mal Os va bien el maletero Para dos De sobra Incluso yo creo Que para familias Que no quieran tener Un velar De 5 metros De largo No Familia con un niño Incluso suficientes Más que suficientes Asientos La verdad que no pensaba Cogerme el cuero Pero al final Fue una versión Que encontramos en esto Que era el coche nuevo Vamos a buscarlo Hasta Vitoria Y cuando llegué Y lo vimos Alucinamos Esto es un coche Es que como no es mievo Con cuidado Si no ya estaría aquí Ahora si Me gusta Sistemas de ayuda Tiene varios Tiene el control De velocidad De tipo Tiene el sensor De peatón Tiene la cámara Trasera cuando aparcas Y si tú lo frenas El coche frena Y aseguro que frena Cuando vas un poco más rápido De lo normal Intentas aparcar El pedal del freno Se meta hasta el fondo Y evita Por ahora que me Que rosque cualquier coche Automaticamente Y notas como el pedal Se va hasta el fondo Además tiene el sensor Delantero Que yo creo que utiliza La CC La velocidad de crucero adaptativa Y en caso Tiene como unos tres modos En caso de que vayas Un poco ligero Y detecte que el coche de adelante Se acerca a una velocidad Muy elevada El coche te pega Un aviso en el cockpit Te pone todo en rojo Y te dice frene En caso de que lo ignores El pedal de freno Te da un toque Y el coche pues nota Si notas como el pedal Se vete un poquito para adentro Y si aún así No haces caso El coche te frena Esto al principio Me dio un poco de miedo Porque me digo Hostia No sé en qué momento Puede hacer esto Así que es verdad Que cuando me trajeron El coche Me enseñaron De las millones de configuraciones Que tienen en la pantalla Una de ellas Es sobre este tema Y tiene diferentes modos De sensibilidad Así que me lo dejaron A lo más sensible Lo he puesto al punto este medio Y por ahora parece que Que perfecto Bueno seguimos Sistema multimedia La verdad que Perfecto Si que es verdad Que tiene Venía con el extra De la pantalla De 10 Normal es de 7 Si no recuerdo mal Lleva botones físicos Y tal Esto es todo completamente Táctil También tiene Lo que hablábamos antes Del control Por gestos Y como también Decías Android Apple Car Sistema GPS Navegación Al ser la pantalla De 10 Lo bueno Es que te permite Tanto ver Al mismo tiempo El mapa En la pantalla grande Como en el cockpit Cosa que la versión de 7 No lo permite Tienes que elegir entre una pantalla u otra Lo puedes llevar a las dos a la vez Yo por ejemplo Una de las cosas que más me gusta Es poder ver el GPS En el cockpit Es mucho más complicado Mirar abajo Que no Que no Que no En el lateral Llevamos puerto USB Aquí donde Supuestamente antiguamente Iba el cenicero Llevamos puerto USB Toma de jack En la guantera Llevamos CD Dos puertos De tarjeta Lleva un pequeño disco duro Un 16 gigas Donde también puedes volcar Tus MP3 Y sin necesidad de utilizar Nada más Audio Bluetooth Bueno Un poquito de todo Carga inalámbrica Carga inalámbrica Era otro extra De los poquitos que faltaban Pues ese era uno Así que es verdad Que creo que es de los extras más caros El cargador más caro de la historia Porque son casi 400 euros de cargador Android Auto ¿Lo utilizas? Llegó Android Auto Porque tú tenías Android Eso es La verdad es que no mucho Lo utilizaba un poquito al principio Por el tema de Waze Pero sobre todo Desde que descubrí Que puedes conectar El sistema multimedia a internet Que te da la misma información Te bajas una tarjeta SD De muchas páginas que hay por internet Cargan los radares Y tienes casi lo mismo Sin necesidad de estar enchufando el móvil Ni nada Otra cosa que yo creo que hay que quitarse el sombrero Por lo menos por parte de Volkswagen Es el tema de las actualizaciones Siempre recordaba las actualizaciones De los navegadores de origen Eran caras Salían tarde Dejaban de actualizarse Al año A los dos años Normalmente se dejaban de actualizarse Lo bueno que tiene ahora Volkswagen Que un poco Ha centralizado todos los mapas A los mismos modelos Es decir, te puedes tener un Touareg ¿No? Un Touran Lo que quieras Que los mapas son los mismos Y con las nuevas interfaces Que comentábamos Que ya llevan puntos de acceso wifi Y tal Que puedes compartirlo Con el wifi de tu casa si llega O con el mismo móvil En hotspot El mapa se actualiza solo No necesitas ni tarjetas Ni nada Únicamente a través de internet El mapa se actualiza Eso está bien ¿Te indica el tráfico? El coche si no trae internet Creo que era un módulo aparte No estoy seguro si existía Únicamente lo que trae es el punto wifi Pones tu móvil también en acceso Punto wifi Compartes Y el coche pasa a tener internet Puede ser de tráfico Actualización de mapas Como hemos dicho Tiene hasta incluso Podéis leer RSS Te puedes poner periódicos Te puedes poner blogs Y puedes ir No leyendo Mientras conduce En un grupo piloto O quien sea puede tener Te da el tiempo real Y un par de cosas Muy 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 curiosas Fue que Sobre todo en grandes capitales Que es donde yo lo he probado Te dice Las plazas libres Que hay en los parkings Eso está bien Eso está muy bien Y lo mismo O algo parecido Lo hace con las gasolineras Te da El precio del litro De gasolina o de diésel En tiempo real De las gasolineras Casi todas las que he encontrado Están adheridas Y te marca el precio Y hablando de detallitos Si no me equivoco El sonido lo simula Por dentro Correcto Es algo bastante Debatido De por qué lo hacen Por qué no Desconozco los motivos De Volkswagen Pero la cuestión es Que sí que lo hacen Es decir Tú aceleras Eso es Depende del modo Que llegas de conducción Creo que solo lo hace Cuando está en Sport O en Individual Si tú lo eliges Puedes elegir el nivel De sonido Se trata como De una membrana Que zumba Y lo tenemos justo Detrás donde está la cámara En el capó Enfocando para el interior De la habitación Estaría aquí No son los altavoces De sistema multimedia Es como una membrana Es como una membrana Que depende de la velocidad Simula el sonido Del escape ¿Y se puede desactivar? No Puedes bajarlo Pero no se permite desactivar Así que es verdad Que como siempre Estos coches Se pueden toquetear Con el blanco Y con tal Y puedes llegar A desactivarlo completamente Pero ya tendríamos Que entrar a toquetear Cosas que el fabricante No nos recomienda Al final Yo creo que El efecto es guay Está muy bien Pero liarte Quizá desactivarlo Pues quizá no va a caer Lo único bueno Que es que si no te lo dicen Y no lo sabes No lo notas Aquí podemos notarlo Del sonido Suena el interior Estamos viendo en la pantalla Ahora otras opciones Que tiene Exclusivas Tanto el Golf GTI Como el R Son las Las métricas En la pantalla Las fuerzas G Explícanos un poco Frank Que es lo que podemos ver En pantalla ahora mismo La verdad que Es el dato más curioso Que te da Porque temperaturas de aceite Y temperaturas De agua Reficionante Y tal Y a muchos coches Lo dan Lo bueno de este Es que te da Los kilovatios Que está entregando El motor Te da las fuerzas G Tanto de lateras Como Anteo trasera Como laterales Y la presión A la que está trabajando El turbo Yendo como piloto Mola mucho más Si ¿Qué es lo que más te gusta De este Golf? Lo que más me gusta Es lo que Me empapé muchísimo Antes de comprarme Lo está claro Con internet de foros Y tal Y todo el mundo Coincidía Y yo me sumo Es la versatilidad Que tiene el coche No es el coche más racing Que hay Por el precio Por los caballos Hay coches más baratos Corren más Dan más sensaciones Hay coches Con menos caballos Que a lo mejor Pueden llegar a correr más Estoy de acuerdo Pero en todos sitios Y con todo el mundo Creo que tenga un Golf O que haya conducido Coincidirá en que Sirve para todo Si Es un coche Hiper polivalente Es un coche Como tú dices Para todo Y lo que menos te gusta Lo que menos me gusta Un poco lo que hablábamos antes Del cambio de SG Si es verdad Que el cambio es perfecto A la hora de cambiar Marcha en sí El doble embrague Se nota como Siempre tiene engranada La marcha de arriba La marcha de abajo Pero echo en falta Ese punto intermedio Que únicamente lo consigo Con el cambio secuencial Que está ahí Que es una opción Y es muy cómodo Tanto con secuencial En el pomo Como con las levas Que trae Y lo consigues ahí Bueno pues Ahora, Frank Cuando puedas Deja atrás al velar Que lo tenemos delante Y se llame ¿Qué hace este bichillo? Primero habrá que cambiar el modo ¿No? Ay Dios mío Que con el modo Por... ¡Woohoo! ¡Dios! Bueno, hasta aquí la prueba Del Golf GTI de Frank Muchas gracias Frank La verdad es que ha sido un placer Me ha encantado el coche El concepto del coche Todo el mundo conoce Lo que es un Golf Todo el mundo sabe Lo que es un Golf GTI Y cuando lo pruebas Te das cuenta De que todo lo que dicen Es cierto Haremos más pruebas Con el Golf GTI Falta probar el Lance Control Falta que os expliquemos Cómo funciona la app Que es muy completa Y a mí me gusta mucho De hecho me gusta más Que la de Land Rover Y haremos mucho más contenido Así que seguid atentos Hasta la próxima Lo que es lo mismo El... Ah No Me he equivocado Vale y la próxima vez Si hablo bien Mejor Es un modo... ¿En serio? Bueno, cosi Cámbialo Cockpit 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 Es que vaya p*** de nombres Que ponen La pantalla digital La pantalla Ah, ya